Cantaré tú, canta yo, canta tú, canta yo Cantaré yo a tu mía, tú le cantas la gloria Tú le cantaré a la mía, canta tú, canta yo Que la gente de la sierra, ya se sienten los cantares Que la gente de la sierra, mucho tiempo a las tribunas Mucho calor para la sierra, mucho calor para la sierra Ya no van a despedirar, ya no van a despedirar La cosa quisiera estar, aunque mucho me ha gustado Los barrios quedan mal, ya no van a despedirar Que la gente de la sierra, mucho tiempo a las tribunas Ya no van a despedirar, ya no van a despedirar La cosa quisiera estar, que la gente de la sierra La cosa quisiera estar, que la gente de la sierra ¡Gracias! 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 50 Lele, 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 ay que te quiero, como la oveja, el lobo y el gato, el perro. Lele, 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 lobo y el gato, el perro. ¡Gracias!